Bueno, recuerdos que tengo bonitos, fue ver nacer a mi hija mayor. Ha sido una de las cosas más bonitas. Cuando empezó, la madre reventó fuente, y posteriormente en el trabajo de parto, que fue en la casa, empezó a asomar su cabecita. Eso fue maravilloso. Disfrútalo, gózalo. Ver cómo salió con su piel blanca y a la vez cubierta, de una crema blanca. Y las personas que allí estaban, sí, aquí ya van con esa crema. Siente ese momento, gózalo. Y ahora con ese momento tan lindo en tu corazón y en tu mente, ve profundo a otro momento al que te lleva a la mente. Profundo. Muy profundo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Cuándo está pequeño los paseos en el campo? Ir a rodear, ir a coger los animales, las bestias, estar en el ordeño, tomar leche en la tótoma, resino, peñada. Ahora que estás allí tan contento, disfrutando ese campo. Ve profundo a otro momento al que te lleva a la mente. Uno, profundo, dos, más profundo, tres, cuatro, cinco. Hay un momento triste en el año 84. Triste porque se esperaba a mi primer hijo con mucho entusiasmo. Pero a pesar de dificultades y problemas, se esperaba. Pero la criatura se vino antes de tiempo y esa niña escasamente vivió como 24 horas. Yo la alcancé a ver viva cuando llegué porque no estaba. Estaba en Bogotá. Y cuando llegué al pueblo, me dijeron que me fuera al hospital. Y fui allí. Ella estaba con una incubadora. La miré. La toqué. Y murió prácticamente entre 5 y 10 minutos. Y murió. Faleció. Suena muy duro. Se fue. Se fue, sí. Pero vamos a preguntarle a qué vino en ese viaje tan corto. Qué tenías que aprender. Qué te venía enseñar. Salúdala y pregúntale cuál era la enseñanza. ¿Cuál era su misión tan cortica? Mañana de tristeza, de melancolía, de emoción, de todo. Ya estaba. Ah. Hola bebé. Me acuerdo que así la saludé cuando llegué. Un saludo como te alejías. Pero ya me buscó a beber. en medio de confusión de todo me dice que la vida es bella la vida es bella que viene a mostrarme eso que la vida es bella vine a mostrarte eso a pesar de ese espacio tan fugaz a pesar del espacio tan fugaz pregúntale cómo se hubiera querido llamar bella 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 pues ya sabes a qué vino bella a darte ese mensaje que la vida es bella por corta que sea que disfrutes cada instante cada momento pregúntale a bella con quien más está pregúntale que si ahí está la bisabuela Edelmira bella estás con tu abuelita bisabuelita sí, ahí está, ahí yo la veo pues aprovecha y salúdala la mamá la mamá cómo está la mamá cómo está la mamá la veo bien lo llena lo llena de salud robusta alegría abuela tú sabes a qué vino tu nieto hoy tú lo conoces más que cualquiera qué consejo le das hoy a Ulises que siga adelante que siga adelante que no tenga miedo no tengas miedo abuela yo voy a leer lo que tu nieto escribió y tú le vas aconsejando cada punto orgullo que eso no sirve deje eso atrás no sirve entonces hazle caso donde manda abuela no manda nieto y es una orden deje eso atrás de una vez retíralo tú eres un esqueleto forrado en piel con tripas por dentro caque en el colon orina en la vejiga mocos en la nariz ¿cuál orgullo? ¿cuál orgullo? retira eso y en ese espacio que queda libre coloca cosas bonitas felices positivas elevando cometas o aprendiendo a montar bicicleta o subido a un árbol o cuando conociste la naturaleza el mar sí su cuerpo me gusta la naturaleza entonces ahora con la naturaleza tan bonita vamos al otro punto ira agresividad abuela necesitamos sacarle ese diablo a tu nieto ese demonio ese chamuco como dicen los mexicanos entonces sacarle esa fiera y la mandamos abuela para el zoológico que le encierre una jaula donde diga animal prehistórico enviar distinción altamente peligroso no acercarse a la jaula su nombre antropológico Ulises Ustradivarius entonces retírale a su abuela eres un ser de luz tú eres un ser de luz y debes brillar y debes brillar siempre 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 entonces abuela enciéndelo activalo poténcialo que sea el Ulises más luminoso de todos los morales listo ahora abuela vamos al punto siguiente rencoroso eso es como relacionado con la ira y la agresividad ya le retiraste también eso eso viene de mucho tiempo eso viene de mucho tiempo entonces abuela con una escoba bárrele todo eso y aplícale el bálsamo mágico sanador listo punto siguiente pena pena vergüenza ¿se la dejamos o se la retiras abuela? hay que limpiarlo hay que limpiarlo entonces abuela hazlo retírale también eso que tu nieto que tu nieto que doy como nuevo listo listo autoestima baja súbesela muéstrale a Ulises el campeón mitológico el campeón griego que ha sido y si Aquiles fue famoso por un simple talón el talón de Aquiles que Ulises sea famoso por todo el cuerpo el cuerpo de Ulises entonces súbele la autoestima bien alta abuela listo complejo de inferioridad eso está relacionado con lo anterior es casi que la misma cosa con otro nombre o sea ya quedó listo falta limpiarlo falta limpiarlo entonces abuela una limpieza bien espectacular está hecho listo se me bloqueó la memoria entonces abuela le vuelves a activar esas neuronas a tu nieto le enciendes todos los circuitos y aprovecha si le retira la pereza estoy conectando todos los circuitos ya estoy conectando todos los circuitos estoy dando la energía ya le estoy dando la energía estoy dando la potencia ya le estoy aumentando potencia ya incendio listo temor a todo como te parece abuela es que temor a los árboles a los lápices al viento a las palomas a las montañas ese cuento de temor a todo no lo cree tu nieto no se lo cree nadie como la tener temor a todo puede que tenga temor a una escasez de mujeres puede que tenga pánico a las suegras pero temor a todo tampoco abuela ya está formado listo punto siguiente carácter débil ¿se lo fortaleces? si lo necesita perfecto este punto que sigue abuela está muy relacionado con lo anterior pesimismo inseguridad ya fue limpiado ya fue limpiado rencor con mi padre biológico y mi padre legal retírale eso a tu nieto pégale una barrida bien espectacular en ese corazón listo no abuela usted está más veloz que los vaqueros del oeste vamos al otro punto perdí mi matrimonio y mis hijos ¿tú sabes a qué se refiere tu nieto con eso? rencores son rencores entonces abuela retírale eso a tu nieto mucho rencor mucho rencor entonces aplícale el bálsamo mágico sanador de rencores el perdón y cántale la canción rencores que se van bellos rencores viajeros rencores que se van eso la cantaban Emetiri y Felipe los tolimenses listo este punto sí que está bien interesante abuela dicen dicen que dijeron que tal vez que posiblemente quien sabe me hicieron brujería dicen si saben tanto porque no me la quitaron y si saben tanto porque no se han ganado la lotería y no tienen que estar haciendo brujerías entonces retírale también esas ideas a tu nieto ya se barrió ya no abuela yo estoy que la contrata a usted está súper está súper veloz la escoba más veloz de todo Colombia abuela ya sólo falta un punto pero este es más como para el gerente del banco nacional que para ti abuela bloqueo económico se abren puertas se abren puertas muchas puertas muchas puertas muchas puertas es que el optimismo el positivismo abre puertas lo contrario pasa con el negativismo la sierra estoy llena de optimismo y positivismo a tu nieto listo? él tiene el poder él tiene el poder él va a crecer y él va a crecer y va a triunfar va a triunfar bueno abuela llegó el momento de despedirnos ya están todos los puntos que tu nieto vino a tratar ahora yo agrego un punto que seas tú la que se encargue de despertar a tu nieto bien alegre bien feliz bien positivo como decía mi abuelo que no se cambie por nadie ¿te encargas de eso abuela? sí, claro listo entonces mientras usted lo despierta bien emotivo bien positivo yo tomo café abuela muy bien muchos suspiros Qué bonito Un sueño hecho realidad Dios mío Mi bela la vi toda Esplandeciente Como cuando Estaba llena de vida Sí Cabellera larga Blanca ¿Cómo te sientes? Muy bien Relajado Bueno, la pregunta que le hago a todos los nietos ¿Permite compartir la experiencia? Sí, señor Bueno, entonces vamos a suspender ya la grabación Estamos con ustedes compartiendo experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que está libremente a su disposición En nuestro sitio Aurelomejía.com Los invito para que nos encontremos En la Ciudad de México dentro de 20 días Donde estaré dictando un curso De cinco días de duración Enseñando estas técnicas Cursos que repetiremos después Este mismo año En Nantes Francia En Dinamarca En Las Vegas Y Si no me falla la memoria En Chicago Consulten la gente Personas de contacto En el sitio que he mencionado Entonces me despido desde Medellín Mañana desde otro lugar del mundo También encontrarán videos nuestros Buscando en Youtube Hipnosis y sanaciones Entonces hasta la próxima